Ay no, 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 desbordó Allí va el centro Despejá Uy Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado Hoy voy a reaccionar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Se enfrenta River contra el Atlético Mineiro Así que bueno gente, la verdad que estoy bastante ansioso y nervioso No sé cómo se va a dar este partido Y encima también estoy como bajoneado Sí, bajoneado porque Montiel se va al Sevilla La verdad que no tengo nada que reprocharle al cachete Dejó todo, todo por River, guacho Qué lateral de la puta madre Pero bueno, me da tristeza que en lo último que queda del ciclo Gallardo Al menos hasta ahora Porque en un par de meses a Gallardo se le termina el contrato Él no se quede Porque yo creo que es un jugador con tantas características Que tranquilamente le van a llover ofertas Si no es ahora van a ser dentro de cuatro meses Pero bueno, nada, su decisión personal es irse ahora de Sevilla Así que bueno, cada vez tenemos un equipo de River más diezmado Así que bueno, veremos cómo se da estos cuartos de final Sin el cachete Yo sigo confiando en el equipo Pero bueno, ando un poquito bajoneado Porque hoy me enteré lo de... Lo de Montiel No puedo hablar Así que bueno, gente Arranquemos con la reacción de una buena vez Por favor, vamos Allí va el lanzamiento La pelota que venía al pecho de Vargas Che boludo, la mitad de la cancha está vacía Solía a atorarlo pa' Ay, no, 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 desbordó Despejá Uy Ay, Nachito, encima vos, boludo La puta madre No, buena jugada, sí, no O sea, fue una buena jugada Pero River, boludo, la mitad de la cancha es vacío No lo salen a atorar No, boludo Y encima reciben dos de frente No, no, marcamos como el orto, boludo Ay, Nachito, ¿por qué vos, boludo? Nos tenés que meter un gol, boludo Qué poronga, no, no Boludo, aparte, ¿sabes lo que me da bronca? River, boludo, en Monumental no tenemos peso, eh En el Monumental es... Sí, River, vale, local, perdemos No sé qué onda, boludo No, fue un buen gol, boludo Marcamos como el orto Marcamos muy mal Me duele que justo Nacho nos viene a embocar Abrila Álvarez que descarga a Zucculini Que viene el... Ah, qué pase de mierda Tranqui, eso Eso Eh, eh Penal o afuera Falta Yo vi una patada Pero no sé si fue adentro del área o afuera El árbitro no cobró nada Uy, le pegó en la rodilla ¿Quién fue, Nacho? No, no, Nacho Jugada de roja No, Nacho, boludo ¿Qué le pasa, Nacho, loco? Aguantá, Paz, está bien Nos metiste un gol Bien Habría que verla Pero, boludo, ¿con qué necesidad Ir con los tapones de punta, boludo? Recordemos Y el árbitro no cobra nada Habría que ver si En primer lugar no estaba adentro Dale, boludo ¿Qué me importa? La falta de Hulk Dale Sí Es una patada de roja Para, boludo O sea, si por esa falta Al chileno le ponen amarilla Esto es roja Tremendo Porque Nacho va con la pierna Sí, y además hay que revisar Parada La trayectoria de la pelota Fue un pase largo Recordemos cómo fue No, creo que no fue penal Creo que no fue penal Yo flashe Para, loco, ¿y el ver? Ahí, ¿no? Ese duelo individual No, no, yo creo que va a ser Boludo, mirá cómo está Pobre Fabricio tirado en el piso Y el árbitro no cobra nada Uy, no, no, no Lo de Nacho es criminal, boludo Sí, sí es roja, boludo No cobró nada No cobró nada Ni amarilla, eh Dale, y sí, dale, boludo Igual lo llamaron del Vares Para que sea roja Porque por una amarilla No lo van a llamar al árbitro Es roja Tomá, y si se la pone ahí, boludo O sea Pum, listo Nos vimos Dale, roja, pa No hay mucho que ver Si le sacaste amarilla Al chileno Con una patadita Esto es roja Esa es fuera del área Uy, no, amigo Es roja Es roja Es roja Dale, hermano Y sí Y sí A ver A ver La roja Sácame la roja Chau Chau Y sí, boludo Lo siento, Nacho Chau Dale, no discutas No discutas Qué roja, boludo O sea, no discutas Muy bien Armani Lo acompaña buena onda Se nota qué buena onda, boludo Pero fui responsable, Nacho Es que se la pone Pum De una Igual El árbitro Ay, chicos 15 segundos ¿Qué haces? Girotti ¿Qué haces? Girotti No sé ya ni quién mierda es, boludo Ya está Se terminó Ahora sí, se terminó No sé quién tiró Es el centro de mierda, boludo Martínez o Girotti fue No sé Ya está Ya está Ya está Qué desastre, boludo Qué desastre, boludo Qué desastre La puta madre, boludo La verdad que es increíble Como de local No sacamos diferencia Siempre perdemos Perdemos o empatamos No sacamos buenos resultados De local A ver Queda como esperanza Saber que Bueno, justamente River al perder de local Después de visitante En la épica Como que no sé Gallardo que le labura En la cabeza Pero salen en modo En modo nazi Salen de visitante Y hacen partidazos A veces Logramos Y generamos la épica Y otras veces No Nos quedamos cortos Lo que pasa es que cada vez Tenemos menos plantel Guacho Ya nos quedamos sin Montiel Ahora por la Puerta amarilla Nos quedamos sin Enzo Pérez Tenemos cada vez menos variantes Que sé yo Puede ser que en el primer tiempo Fuimos superiores Pero guacho Si no metemos la pelota ¿De qué sirve? La verdad que Muy preocupante Muy preocupante Por todo lo que está pasando En River No hay excusas Y bueno Ahora hacer la épica En Brasil Pero como digo Antes Cuando íbamos a hacer las épicas Teníamos muchas variantes Teníamos muchos jugadores De jerarquía Hoy en día tenemos un plantel corto Y encima cada vez menos jugadores Así que bueno No sé Veremos Qué va a pasar La semana que viene Por lo pronto Bastante desazón Preocupación Pero bueno Está Gallardo en el banco de suplentes Así que A creer en él Y en todos los jugadores Y sobre todo en el trabajo Que va a hacer en la semana Así que bueno Nada Cochines, cochinas Con un sabor amargo Termino este video Nos vemos En unos días Con un video nuevo O en un rato Con otro tipo de cosas Contenido Que en este canal Hay muchísimo Muchísimo material Para verlo Así que bueno Un abrazo grande Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!